Hola, les saluda el pollo. Ahora revisaremos de qué trata la clase de asalto. Su nombre es obvio, así que tendrás que ir al frente del equipo, apoyando y apoyándote de los demás. Eres importante porque de ti depende que tus compañeros tengan energía y si son muertos los revivas desfibrilándolos. Te aparecerán con un símbolo como de rayo en el mapa y en el HUD, así que cerciórate de que no haya enemigos cerca para que no afecten a tu compañero. Coloca First Aid Skits en lugares donde tus compañeros estén combatiendo. Tus rifles tienen un alcance que van de medio a largo, son unos de los más poderosos en el juego, aunque tienes que aprender a controlarlos porque tienen comportamientos distintos. Habrá veces que tengas que cambiar tu modo de disparo de auto a ráfagas o a disparo único. Te recomiendo no usarlos en automático porque aunque el enemigo esté enfrente de ti, las balas irán a dar en todos lados menos a su cuerpo. Hay otro detalle que es el de dejar de proveer de energía a tus compañeros cambiando tu First Aid Kit. Esto es que lo cambias por un lanzagranadas o una escopeta, lo que en realidad te da tres armas a tu disposición. El primero es el lanzagranadas M320, que tiene la modalidad de granada explosiva, perfecta para limpiar áreas y deshabilitar vehículos pequeños como los jeeps. Su modalidad de dardo atraviesa láminas delgadas de metal y de madera, además de atravesar más de un enemigo que esté alineado. Bastante útil en encuentros cercanos. Y por supuesto la granada de humo, que te sirve para cubrir los pasos de tus compañeros y de vez en cuando la muy obligada troleada al enemigo. Lo único malo de este lanzagranadas es que carga muy lento. Y ahí pasamos a la M26. Es una escopeta algo lenta, pero letal a distancias muy cortas. Un muy buen recurso para cuando te quieres abrir paso entre enemigos en mapas muy cerrados. Al igual que las escopetas tiene su munición normal de perdigones. Aunque es de tal a corta distancia, te voy a aclararte que deja de ser útil a después de 10 metros. También tiene la munición de dardo, que al igual que la anterior, a través de láminas delgadas y varios cuerpos de tus enemigos, si es que están alineados. También está la munición de fragmentación, que si bien no tiene un poder de tensión como la munición normal, es muy efectiva por la explosión que le sigue. No olvidemos a los slugs, que son como balas, pero como para escopeta. Y obvio, lámpara a largo alcance. Bueno, largo alcance para el mundo de las escopetas, claro está. Estos dos aparatos pueden usarse por separado o anexados al arma principal, haciendo uso del Underslung Raid. Mira, selecciona el Underslung, luego sales a la ventana de selección de armas, escoges el lanzagranadas o la escopeta y automáticamente aparecerá montado en tu arma principal. Con eso te ahorras un poco de tiempo cuando lo estás desplegando. Obviamente, no tendrás la ventaja de tener una agarradera frontal o un tripié. La ventaja de usarlo, es que puedes usar la mira de tu arma principal, para enfocar objetivos lejanos y beneficiarte de la puntería extra que te da la mira. Bien, ya sabiendo esto, vamos a dar una revisión rápida de los rifles que hay, y también te daré unas ligeras recomendaciones de cómo usarlos. El M16A3, uno de los mejores rifles del juego. Es bastante versátil porque puede ser usado adecuadamente con todos los adictamentos que te vayan desbloqueando. Se comporta bastante similar al M416, aunque se siente un poco más suave. Ten en cuenta que mientras ganas más rifles, te darán ganas de probarlos, pero con este podrás sostener suficiente por un muy buen rato. El AK-74, algo más lento que el M16A3, pero no por eso menos letal. Se siente en veces un poco torpe al inicio, pero en manos de alguien experimentado agrada muchísimo daño. También se maneja muy bien con las miras largas y cortas. Esto es un buen inicio para el lado ruso, pero en este caso tal vez quisieras intentar agarrar algo más. El M416 es un arma de aspecto muy intimidante. Es perfecta para ráfagas cortas y con una mira de 4x harás polvo a tus enemigos. Es una de mis favoritas. Aunque es un poco difícil acostumbrarse a dar las ráfagas un poco más espaciadas de lo que harías con el M16A3, agrega un Heavy Barrel y matarás a distancias muy largas. El AK-71 es un monstruo de rifle para distancias cortas, aunque tiene un tiempo de recarga algo largo, pero lo compensa con sus ráfagas muy estables. Esta te la recomiendo con una mira simple, como la holográfica o la cobra. Es una de las pocas armas que puedes disparar en full auto y seguir teniendo una puntería excepcional. Es otra de mis favoritas. El M16A4, esta he de confesarte que no me gusta, porque es disparo por ráfaga y single shot. Estas armas han tenido la peculiaridad de que se me traban en el momento menos esperado, y el hacer esta revisión me resultó muy frustrante. Jamás la uso, pero habrá a quien le guste. La F2000, es un rifle muy agradable para ser usado. Este te lo recomiendo para mapas pequeños o áreas de encuentro que no sean grandes, porque este rifle tiene la peculiaridad que es bastante impreciso a largas distancias. Pero equipalo con un supresor y tendrás un arma devastadora en cortas distancias, aunque lo estés disparando en automático. Es manejable con mira de 4x al igual que la de punto. El AN94, este rifle fue pésimo y sigue siendo pésimo. Se maneja por ráfagas, aunque le puedes cambiar los 3 modos de disparo, pero la verdad no me gusta nada. Eso sí que en su primer disparo es demasiado preciso, pero habrá el masoquista que quiera sufrir con este pedazo de metal. El KH2002, este rifle de ráfagas es el único que yo creo que vale la pena. Casi no se traba, y es muy preciso inclusive a distancias largas y con tiros continuos. Es fácil de usar con una mira de 4x o con las de punto. Es de mis favoritos también. Por cierto, este rifle se consigue jugando en modo cooperativo. El G3A3, un rifle muy poderoso, con dos desventajas. Solo tiene 20 balas y tiene una patada muy fuerte. Este también entra dentro de mis favoritos, y es de los pocos que cubren distancias muy grandes. Este rifle te ayudará muchísimo. Intentarlo disparo por disparo. Aunque llega a verse limitado en lugares cerrados, vale mucho la pena. También lo consigues jugando en modo cooperativo. El FAMAS. El rifle con la patada más fuerte de todos, pero dispara más balas por minuto que cualquiera de los demás. Lo que significa que antes de que pierdas el control del arma, ya le metiste 2 o 3 disparos directos a tu enemigo. Es muy rápido, pero te comento, cuesta mucho trabajo acostumbrarse a la patada. Pero ya que lo hagas, no tendrás ningún problema. También tiene el tiempo de recarga más lento de todos los rifles. Piénsalo muy bien antes de vaciar todo el cartucho. El 85A2. Es de los mejores rifles. Este funciona muy bien con las ráfagas o por disparos solos. Tiene una patada media, pero es demasiado controlable. Hay algo que no he mencionado, pero todas las armas decaen mucho en su puntería si tú te estás moviendo o estás esquivando a algún enemigo y quieres disparar. Con este rifle es el único con el que no pierdes puntería aún desplazándote. Si tu enemigo está en tu mira y aunque te estés moviendo, tus tiros van a impactar directamente en tu oponente. Lo único malo de este rifle es que cuesta mucho trabajo desbloquearlo, pero vale la pena. Bien, son unos tips que te dejo para esta clase, espero te sirvan. Recuerda, siempre estar al frente y ayudar a tu equipo. Nos vemos en la que sigue.